Hola amigos, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer unas prácticas en Excel. Les voy a enseñar de cómo hacer una tabla y un gráfico dinámico, además de utilizar la función y subtotales. Nos vamos a nuestra hoja de cálculo, y como podemos ver, aquí ya tengo yo una nómina de 5 personas con 3 notas. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio. Entonces procedemos a realizar. Damos igual, promedio, abrimos paréntesis y elegimos los datos. Cerramos paréntesis y damos enter. Arrastramos con el cursor, y como podemos ver, tenemos los promedios. Aquí si es que queremos tener con uno o dos decimales, nos vamos a la opción de número, donde dice aumentar decimales o disminuir decimales. Entonces damos clic ahí y damos clic hasta donde queramos. Lo dejamos en dos decimales. Como podemos ver, ya hemos sacado el promedio de estas personas. Ahora vamos a hacer la observación. Aquí vamos a utilizar la fórmula o la función anidada, la cual será esta. Es si F3, F3 es el promedio. Este, dependiendo en qué celda se encuentre. Este es un pequeño ejemplo. Dice, si F3 es mayor o igual a 14, esta persona será aprobada. En cambio, si F3 es menor a 8, será reprobado o irá al supletorio. Ya, entonces procedemos a realizar esta observación. Entonces ponemos igual, sin paréntesis, elegimos el promedio, ponemos el signo de mayor y de igual, y aquí ponemos 14 punto y coma, entre comillas, aprobado. Ya, cerramos comillas, damos punto y coma, de nuevo, si, si, paréntesis, elegimos F3, en este caso es E4, la celda, E4 menor, a 8, punto y coma, será reprobado, 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 cerramos, perdón, cerramos comillas, punto y coma, o el supletorio. cerramos comillas y cerramos los paréntesis. Y aquí, como podemos ver, en el primero no sale que es aprobado, arrastramos nuestro cursor hasta la última, y vemos que los dos primeros, las dos primeras personas, están aprobadas, y los tres últimos, se van al supletorio. Como podemos ver, aquí ya tenemos el resultado de nuestra observación. si es que queremos para tener alguna opción para que nos salga reprobado, podemos cambiarle. Por ejemplo, en este, podemos cambiarle que tiene un 2, obviamente su promedio va a cambiar, porque va a tener 6, y obviamente, es menor al puntaje, entonces, está reprobado. Ahora les voy a enseñar, a, a como, eh, insertar una tabla dinámica, y un gráfico dinámico. Nos vamos a insertar, a la opción de tabla dinámica, y damos clic en tabla dinámica. Aquí dice que seleccionemos, el rango o la tabla, que, de los datos. Entonces, vamos a seleccionar todo, porque queremos que todos los datos salgan en la tabla. Entonces, dice en donde desea colocar el informe de la tabla dinámica. En la misma, en la misma hoja, o en, en una nueva hoja. Colocamos que se nos creen, una hoja, Y damos clic en, aceptar. Como podemos ver, aquí nos sale, la tabla dinámica, y nosotros debemos de seleccionar los campos, para que, aparezca nuestra, tabla dinámica. Y queremos que aparezcan todos los campos. Como podemos ver, aquí están, todos los campos. Ahora vamos a insertar nuestro gráfico dinámico. Debemos de seleccionar el rango. las vamos a nuestra hoja anterior, para poder seleccionar los datos. Gráfico dinámico. Seleccionamos los datos. y aquí nos dice, si es que queremos, en la, en la misma hoja, en la nueva hoja. Aceptamos. Y aquí están. aquí nos aparece, la tabla, y el gráfico, directamente. ¿Cómo podemos hacerle más grande el gráfico? Para tener mejor visualización. ¿Cómo podemos ver? Aquí nos indica que Jiménez está en el supletorio, Paz está reprobado, Ramírez está en supletorio, y los dos únicos aprobados, San Luis y Sánchez. ¿Ok? Los cuales tienen, notas, un poco altas. Como vemos aquí. Ahora, nos dirigimos a nuestra hoja número uno. Y les voy a enseñar, a cómo, a cómo, a cómo, eh, ingresar a los filtros. Seleccionamos, la primera fila de nuestra tabla, en este caso, los títulos, los cuales constan de nómina, nota uno, nota dos, nota tres, promedio y observación. Y nos vamos a la opción, donde dice, ordenar y filtrar. Y nos vamos a la opción que dice, filtro. Como podemos ver, estas pequeñas pestañas, que nos aparecen aquí, son nuestros filtros. Podemos hacerle más grande, las zetas. Ya. como vemos aquí, tenemos, las diferentes opciones, de ordenar, de a a la zeta, de la zeta a la, por color, etc. Entonces, nosotros, sólo vamos a, ordenar, de mayor a menor, el promedio. Y como podemos ver, aquí está, quince, catorce, trece, doce, y seis. Ahora, lo que vamos a hacer, es, poner filtros, de texto. Y nos vamos, a la opción, de es igual. Aquí podemos poner, es mayor que, y elegimos la opción, es mayor que, y aquí podemos, elegir cualquier opción de esta. Es mayor, que, que Jiménez, y, menor que, dice, es mayor que Jiménez, y, menor que, y, mayor que, Perdón, es paz. Y aquí damos, clic en aceptar, y podemos ver, que no hay, nadie, quien sea, mayor a Jiménez, ni menor a paz. Entonces, podemos, cambiar, ese filtro. Entonces, nos vamos, otra vez, a filtro personalizado, y podemos poner, que es, es mayor, que, paz, y, menor que, que, que Ruiz. y, aceptamos. Y, como podemos ver, nos sale, que es, Ramírez, quien es, mayor que paz, y, menor que Ruiz. Bien, ahora les, voy a enseñar, el, la función, de, subtotales. Entonces, damos, escribimos igual, subtotales, subtotales, y, abrimos paréntesis, y, como podemos ver, aquí nos, se nos despliega un cuadro, con las diferentes funciones, que nosotros tenemos. entonces, como también, podrán ver, estas operaciones, estas funciones, tienen un código, entonces, nosotros, lo único, que debemos de hacer, es elegir el código, más no escribir la palabra, entonces, escribimos uno, porque vamos, a realizar del promedio, uno, punto y coma, y elegimos, las notas, le, de las cuales, queremos sacar, este promedio, y cerramos, el paréntesis, y como vemos, el subtotal, nos ha salido, que es 13, con estas notas, el cual, coincide con el promedio, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, les haya agradado, este video, hasta la próxima.